Bueno, en este caso nuevamente se suspende la audiencia preliminar donde se debía resolver si se eleva o no a juicio oral y público esta causa que investiga la ex titular de Petropar, Patricia Zamudio, y a su esposo José Costa Perdomo, quienes están procesados por esta malversación de fondos del Estado de 360 millones de guaraníes en compras de insumos para la pandemia en el año 2020. Y dentro de esos insumos también figuraba la compra de agua tónica. De ahí viene el nombre de la causa conocida también como agua tónica. Finalmente se pospone esta audiencia preliminar por octava vez y se fija una nueva audiencia para el próximo 1 de junio a las 9 y media de la mañana. ¿Por qué se pospone? Porque el abogado, el representante legal de Patricia Zamudio, estamos hablando del señor Rodrigo Miguel Samaniego, está suspendido en sus funciones, es decir, fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia, no tiene su matrícula y por ende entonces el juez Julián López resuelve realizar, fijar una nueva audiencia para el próximo 1 de junio. Explica, está en esta parte de la nota, uno de los fiscales del caso. Se suspendió una vez más la audiencia después de varias suspensiones que hemos tenido porque el abogado defensor que los representaba a los acusados había sido suspendido por el Consejo de Superintendencia de la Corte, hecho circunstancia que fue comunicado en el expediente y ellos manifestaron expresamente que deseaban tiempo para designar un abogado defensor que los represente. El juez dispuso un tiempo razonable para que ellos designen un abogado de su confianza, caso contrario se va a dar intervención a la defensa pública. Finalmente la audiencia queda pospuesta para el 1 de junio. ¿1 de junio? ¿Creen que esto fue adres? La comunicación la realizó el abogado diciendo que había sido suspendido su matrícula por el Consejo de Superintendencia de la Corte. ¿Por qué fue suspendida? Desconozco las circunstancias. ¿Hace cuánto que viene suspendiendo usted esta audiencia? Y desde el año, desde que presentamos la acusación se habrán suspendido alrededor de 7 o 8 veces.